bienvenidos y bienvenidas amigos y amigas de youtube a otro nuevo vídeo está en esta ocasión les traigo un gameplay por el título ya conocerán qué juego es y yo creo que muchos conocen este juego pero yo por primera vez voy a jugar este juego se trata de mario.exe estuve viendo en youtube que hay varios de estos juegos y en esta ocasión me descargué dos así que vamos a estar probando este este juego así que le vamos a darle play a ver podemos elegir a luigi y a mario a ver ah no no pudimos elegir a luigi y a mario yo creo que a mario pudimos elegirlo a ver obviamente y tenemos cinco vidas atentos comenzamos el tiro a ver ahí camino para atrás ok con cual salto ahí está no me puedo pacharlo y con cual corro a ver no sé con cual corro a ver ahí está ok entonces el ambiente está como extraño a ver no se puede sacar nada y meterse los tubos me parece que tampoco no ok estuve viendo unos vídeos que manejaban a luigi pero yo me descargué este y venía con el mario no sé por qué a ver no se puede romper nada que extraño a ver tampoco ningún tubo se puede meter a ver si salto la bandera no atentos ahí está luigi es el que se puede manejar en otros vídeos que estuve viendo eso que sea que ha pasado mato tolongo ah uuuuu uuu pero si estaba corriendo wtf que hacer en esa parte yo creo que hay que ponerle turbo al máximo Entonces voy a meterle turbo para llegar más rápido Y voy a tener que estar bien atento en esa parte porque me distraje un poco Ahí vamos, ahí viene el puto Luigi a encender el castillo y a los hongos A los Toad me parece que se llaman, Toad? Aquí vienen, vienen, vienen los pinchos Vamos bien, vamos bien, vamos bien Uh, mierda, ¿qué pasó? Las pareces las pasé, pero no sé por una extraña razón se me salió Aonde estuve esperando, aonde apreté tantas teclas en el PC Como que se me salió el juego Pero, aquí decapitaron al hongo A ver, como que se puso más rápido A ver, me voy lentito Puede... ¿Vieron eso? No sé si es idea mía o paseó Luigi corriendo por arriba A ver, aquí hay un hoyo A la mierda ¿Cuántos hongos decapitaron? Mmm No sé si comerme este hongo Es verde A lo mejor me lo salto A ver Se escucha como un avión A la mierda No, me parece que son malos Salieron dos juntos, así que mejor no me los como Saltamos Saltamos a la mierda ¿Quién puso tanto hongo? Saltamos Mmm Casi caigo en esa Saltamos Aquí ¡Uy! ¡Mierda! ¿Qué carajo hacía ahí? Ya, hay que estar atento en esa parte Porque hay que esquivarlo al tiro Vamos, vamos Me parece el Luigi Nos está acechando Ahí pasó de nuevo Este juego se debería llamar Luigi.exe Porque el Luigi es el que nos acecha No sé si se... ¿Habrá un juego de Luigi.exe? No tengo idea Aquí me parece que había un hongo abajo, sí Ok Saltamos Y en esta parte parece que era donde morí, ¿o no? ¡Sí! Saltamos Saltamos Y ahora Saltamos Saltamos ¡No! ¡Oh! ¡Mierda! ¿Cómo? ¿Pero que no me puedo ni agachar? ¿Cómo pasó esa parte? A ver, voy a ir a cachar Si lo puedo hacer más rápido ¿Y qué pasa tan rápido que no lo puedo ni esquivar? Ahí no ¡No! ¡Uy! No presté atención cuántas vidas me quedan No sé si se reinicia el juego todo de nuevo Saltamos Saltamos ¡No! ¡Pero que ahí me revienta! Mierda, voy a adelantar el video Para llegar justo en esa parte Ya Mi plan no funcionó Porque me acaban de matar Pero ustedes no lo vieron Porque tenía pensado adelantar el video Pero me mataron Y así que ahora la paso Porque me queda cero vida Mierda, pensé que esto iba a ser más fácil Pero está un infierno No, prefiero el Mario normal Ya, me voy a tirar, me voy a tirar La pasé, la pasé No sé que como coño la pasé Pero la pasé A ver, ¿y este? ¡Toma la mierda! ¡Ese, ese! ¡Ese, ese! ¡Ese, ese! ¡Ese, ese! ¡Ah, carajo! ¡Máximo Turbo! ¡Uy! Lo decapité ¿Qué carajo? El toad de mierda Ya no sé qué dice Está en inglés No sé qué carajo dice Voy a tener que pedir la ayuda Del traductor de Google Y estamos en React Go Cero vidas Dice hello No sé, dice algo de que puede seguir jugando No sé qué carajo dice Uy ¿La canción? Lo dice todo O sea ¡Oh, mierda! ¡FATALITY! Game over y no la chunté Fuuuuh Carajo, y perdí toda la partida Voy a adelantar el video Hasta donde morí recientemente A ver si puedo lograr Avanzar un poco más Y amigos y amigas Acabo de llegar Después de morir Un par de veces Y... Ya supe Para que era el hongo verde Te mataba Efectivamente Porque me Me comí uno Y ¡Fum! Caí arriba del hongo Así que ya sabemos Lo que pasa Y me parece que llegué Con dos vidas No estoy seguro Porque esa parte De los pinchos Que vas a teletiraja Es muy difícil pasarla A ver Hay que calcular ¿Qué dice? Sí, las reglas son simples Dice Algo de morir Dice lo último No caché Lo hice A ver si puedo caer ¡Ah, mierda! Es que es muy difícil Caer justo ahí Porque como que perdí la El lugar a donde vaya a caer Oh, que está difícil Voy a ver si la chusto Ahí la chunte Y esa canción me pone nervioso Como que me hace perder Mi pregunta es la siguiente No sé si alguien Se lo ha Se lo ha podido Dar vuelta O pasar el juego completo Porque yo creo Que está imposible Yo creo que solo un pro Lo puede hacer Oh, y aquí no puse tensión ¿Qué hago? ¿Me tiro? ¿Vamos a tirar A levantar las letras? ¡Mierda! Era más atrás What the fuck Ya, cero vida Último intento A morir Como dicen Ya veré Voy a ver si puedo Lograr pasar esta fase O si no Van a quejar El capítulo está aquí Dice ¿Recuerdas el tiempo En el infierno? No, no sé ¿Qué dice? ¡Uy! ¡Me salí! ¡Uy, me salí! Había metado la tecla Para saltar Y me caí ¡Uy! Por los pelos No Y ahora me caí Mario, hijo de Ya Efectivamente Voy a tener que dejarlo hasta aquí Así que Si les gustó Denle like Y si no les gustó También denle like Y suscríbanse Y quiero saber Si ustedes también han jugado este juego Y si quieren que lo siga trayendo Me lo dejan en los comentarios Y nos vemos Saludos Chau